Ah, hoy en la batalla me muero, Dios mío, dame tu mano, si me quieres pedirle, te vas. Bueno, pues ya estamos, vamos a ir rápidamente con la siguiente nota ya de la forma de sustos. Bien, este gran comité, Chávez Rodríguez, que va a ser procesado de salvación de la realidad real del señor Camonio. Vamos a ir a un ejercicio, vamos a estar por ahí en nuestra bajita para acompañar el cliente por el otro ejercicio. Está bien, vamos, vamos a ir con cuatro grados. Y esta tarde lo vamos a ver saliendo con el tomazo de la realidad real del Romano Llama y esta vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y en el segundo resuelo, la dos, un hombre diestro, un jinete hecho para los grandes espectáculos. Un juez de gran fiesta de fiesta con lo más cariño. Vengan a los que se va a dar excelente plazo. ¡Vamos a la bajada! ¡Adiós! ¡Denme los aplausos que se vengan a la tarde del gris. ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! Gracias.